Tocando la puerta estaba un carbonero en acción A ver si alguien le compraba un saquito de carbón Un lorito que escuchaba aquella proposición Sin la menor intención le dijo traiga un saquito Carbonero, traiga un saquito A ver si alguien le compraba un saquito de carbón Carbonero, traiga un saquito Un lorito, un lorito que escuchaba aquella proposición Carbonero